¿Qué es el curso de Mirasturias? Y al pasarse muy rápido los siete meses ha hecho que pueda conseguir la plaza que hoy tengo y estoy muy contenta. Y quería agradecer a todo el curso de Mirasturias porque sin ellos seguro que no hubiera llegado tan... no hubiera quedado tan bien. El mérito es tuyo. Muchos amigos y bueno, también la gente del curso, esta forma de trabajar en una mejora continua, la verdad es que también lo llevamos y lo recuerdo con harto cariño. Yo conocimientos, muchos, muchos, muchos y también amigos que bueno, esperemos que sean para siempre. Buena experiencia. Sí, espectacular. Pues un montón de amigos, una experiencia muy bonita, muy bien en Oviedo. La verdad es que se ha hecho muy entretenido, muy bien y nada, sobre todo eso, agradecer al curso que todo genial, que os habéis portado súper bien y que se nota que tenéis una intención buenísima y eso, un afán de docencia y de amor por la medicina y yo estoy muy contenta. Muchas gracias. Hombre, pues me llevo bastantes buenos recuerdos para servir, muy buen recuerdo del ambiente que teníamos allí, de los amigos y tal, de los sábados por la noche y nada, estoy muy contenta con el curso porque yo creo que me ayuda bastante a llegar aquí, vamos, y a que llegase este día. Bueno, pues me llevo esto, la plaza que quería, porque la verdad es que me habéis ayudado muchísimo y nada, pues eso, la plaza que quería, una experiencia en Oviedo muy bonita. Debo, para empezar, lo que acabo de coger, para seguir, pues toda la experiencia que ha sido desde luego importantísima. Los amigos, todo lo que nos han enseñado allí, que no solo era medicina, sino también una actitud ante la profesión y ante la vida. Y bueno, pues eso, estoy muy contento y muy, muy agradecida a todos. Pues la verdad que me gustó mucho, fue duro estudiar, pero la verdad que la llevé muy bien con los compañeros y el día a día en las clases y todo, la verdad que muy bien. Pues de todo, me llevo de todo, ¿qué no me llevo? Pues me llevo muchísimos amigos, me llevo gente estupenda, me llevo personas que han creído en mí desde el primer día y no era fácil creer en mí. Y me llevo muchas experiencias, me llevo unos ocho meses que han sido duros, pero no insufribles. La verdad que yo estaba muy feliz y lo recomendaría. Bueno, yo creo que ha sacado lo mejor de mí, porque yo no tenía un expediente tampoco muy brillante durante la carrera. Bueno, de notable, pero tampoco estoy. Y de repente, pues he visto que ha sacado, yo he hecho caso de todo y al final, pues me ha ido muy bien, muy bien. Así que estoy contentísimo y lo recomendaría, la verdad. Pues del paso por el curso, sobre todo y lo más importante, es que me llevo muy buenos amigos. Y luego, pues lo segundo, que la verdad, creo que el curso me ha ayudado muchísimo. Desde luego el 50% es mérito del curso. Y nada, muy contenta, me llevo una sensación de esfuerzo y de trabajo muy buena. Estoy súper agradecida. Y nada, y eso, sobre todo también muy buenas relaciones personales, gente estupenda y muy bien. Básicamente, el haber dado lo máximo de mí mismo. Yo creo que siempre, a nivel de estudio, he estado en un nivel subóptimo, al que yo podía dar. Yo creo que allí me han exprimido al máximo y gracias a eso, pues estoy donde estoy ahora. Pues, no sé, muchas buenas experiencias, la verdad. Y, bueno, no es por hacer propaganda, pero la verdad es que estuve muy, muy a gusto. Y si lo volviese a hacer, también lo haría en Oviedo, en mis rasturías. Así que, eso, muy buenas experiencias, buenos amigos y más o menos, bueno, más que el resultado, lo que quería hacer. Así que, muy a gusto. Pues, no sé, en general todo. O sea, me parece que el método es perfecto, con las clases, para mí sobre todo la cantidad de preguntas que hacen y, en general, el ambiente que hay de estudio en la ciudad que te lleva y te obliga a estudiar. Bueno, lo primero, muchísimos amigos, que espero conservarlos. Y, luego, una formación increíble. Y esta plaza. Me llevo el ambiente, la gente muy maja y también el sentirte como que estás estudiando con gente igual que tú, apoyado, ir a clase. Y, luego, también, eso, el ambiente fuera de clase, muy bueno. Pues, me llevo una experiencia muy gratificante, porque, además, era la primera vez que salíamos de casa. O sea, estudiábamos en Pamplona y así. Y, entonces, la verdad que muy bien, nos ha ido muy bien a mis amigas y a mí. La verdad que con un muy buen recuerdo, la verdad. Pues, todo. La verdad es que una buena experiencia, gran apoyo, me ha servido muchísimo. En general, lo considero un buen curso, una buena experiencia, sobre todo porque me ha ayudado muchísimo a conseguir el número y a conseguir lo que quería. O sea, que estoy muy agradecida. Bueno, me llevo el cariño de todos los profesores, la preocupación constante del doctor Baladrón, que tuve la oportunidad de agradecérsela personalmente, que estuvieran, nos llevaran de la mano durante toda la preparación y que, gracias a ellos, voy a ser cardióloga. Pues, del curso yo me llevo, sobre todo, el ambiente de compañerismo. Que eso no lo tiene ningún otro centro de preparación. El hecho de ir todos los días a clase y encontrarte con compañeros que están en la misma situación que tú. Además, arropados por la organización del curso, por la dirección, que están siempre encima. Que no dejan nada, nada al azar. Está todo atado y en eso solo te tienes que preocupar de la formación, de aprender, de estudiar, de hacer test y ya está. Lo demás está todo hecho. Y a los que vienen el año que viene, les digo que se apoyen en sus amigos, en sus compañeros. Que hay momentos buenos, que hay momentos malos, pero que se apoyen en ellos. Los van a ver todos los días. Y dejaros asesorar por el curso, porque ellos saben de lo que hablan y llevan muchos años haciéndolo. Así que, fiaros. Momentos muy tensos, pero también muy buenos recuerdos y mucho compañerismo. Yo creo que la palabra es disciplina. Disciplina, la forma en la que lo reeducan a uno para estudiar. Es como hacer la carrera otra vez, sobre todo con disciplina. Y que son como una familia. O sea, no siente que legítimamente se preocupa por una. Es fabulosa, absolutamente recomendable para todos, absolutamente todos los que estén interesados en el curso. Me dio muy buenas experiencias, gente, nuevos amigos y una experiencia muy buena, la verdad. Bueno, pues sobre todo los profes, el apoyo que siempre nos daban en clase. Y bueno, el último día en clase que fue espectacular. Todos aplaudiendo. Eso fue muy, muy emocionante. La verdad que sí. Y sí, muy buena experiencia. La verdad que muy agradecida. Bueno, por el curso Mirasturias, pues muchísimas cosas, ¿no? Amigos que he conocido. Una experiencia que realmente es muy enriquecedora. Y bueno, sobre todo conocer a toda la gente que rodea el curso, ¿no? Y las clases, bueno, un poco todo, ¿no? Sobre todo una experiencia. Pues, grandes experiencias, un gran nivel de estudio, muchos amigos nuevos y afianzamiento con otros que ya conocía. Y bueno, pues un muy buen número y una plaza con la que estoy muy contento. Pues bueno, que gracias a haber hecho el curso allí, pues he podido estar hoy aquí eligiendo en este turno, que yo creo que sin Asturias no lo habría conseguido. Y la experiencia de estar allí, de cambiar de ambiente, de ciudad. Sí, los amigos que se hacen allí, o sea que muy bien, muy recomendable para todos. Todo el apoyo de todo el mundo, todos los profesores, la piña que tenemos todos los alumnos, porque la gente piensa que hay mucha competitividad, pero no es todo el apoyo que tienes todos los días con todas las clases. Y una experiencia genial, maravillosa, ¿no? No creo que en eso podría ser de mejor forma. Pues me llevo amigos, me llevo una buena experiencia y volvería a repetirlo si tuviese que volver a hacer el MIR. Pues todo positivo, no tengo ninguna queja, ha sido estupendo en todos los aspectos. Muy buena experiencia. Muy buena experiencia.